buenos días hoy te voy a mostrar cómo abrir una aplicación en ventana flotante en huawei y 7a para eso hay que abrir una aplicación que tenga esta opción por ejemplo galería ahora pulsamos aquí a la derecha el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos aquí y ahí está aquí podemos mover la aplicación aquí podemos abrirla y aquí podemos cerrarla muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego chau